Música Junta oscura trotando en la noche, la tira sobre el ar de pulmón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de constitución. En el azul, amarrado la rienda, amanzó el colorado de domón y como él, se amanzaron cintas bajo el freno de su prevención. Música Junta oscura trotando en la noche, la tira sobre el coche, por las piedras de su prevención. Música 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 Camino al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos dejo de un enero Vamos en qué mis aventuras Viví, viví una locura de ahora Que me hizo mi ser